Bueno chicos y ahora me encuentro en el boot del Spider-Man, el nuevo Spider-Man que tengo que decir un montón acá, tengo que decir un montón porque lo jugué, lo fui a jugar dos veces creo que fui casi la primera persona en la conferencia de Play que fue a jugarlo primero, así, primera fila, primer lugar, primera Play que me encontré tenemos acá todo seteado, como les muestro un poquitito, todo formato New York, formato Spider-Man las dos veces que lo jugué intenté hacer cosas diferentes, teníamos un demo bastante grande algo que me encantó del trailer, yo pensé que Mr. Negative iba a ser el villano principal digamos, y después iban a venir, no sé, dos o tres villanos secundarios que lo iban a tener muy como secundarios pero en el trailer nos metieron todos, nos metieron los Sinister Six, nos metieron un montón de pibes ahí de la nada que salieron, empezaron a salir todos los villanos que siempre quise, digamos en un juego actual de Spider-Man estaban todos ahí, estoy re hypeado, y cada vez salían más y más y más y más y dije acá lo agarran al Spidey y me lo encierran arriba del edificio, lo caeran a trompadas y aparece Iron Man es lo que dije yo, y qué pasó, lo caeran a trompadas y apareció alguien y dijo así que quiero saber de ustedes, acá abajo en los comentarios, qué opinan no te das un niño como tengo el corazón, qué opinan, quién opinan que está ahí ahí atrás esa luz que apareció para salvar a nuestro querido compañero Peter en el edificio, ok díganme qué les pareció también a ustedes, yo de primera mano, me está pesando esto un montón yo de primera mano me encantó, me fascinó, lo jugué dos veces como les dije, jugué ese y el Days Gone como no sé en qué momento subiré video a video, en el Embo podés enfrentarte a Joker, no al Joker el mal pronunciado, bien pronunciado, digamos así, el Joker Joker te cagás a piñas ahí adentro de un banco, está muy bueno, es un estilo voz seguramente tengamos un montón como estos, voy a dejar imágenes de todo lo que pueda encontrar y meter me encantó, me encantó, me encantó, una de las mejores cosas que realmente nos pudimos encontrar acá en E3 me pude encontrar acá en E3 y la verdad que me sorprendió mucho más del hype que le tenía me sorprendió muchísimo más de lo que esperaba así que espero que a ustedes también les guste y recontra remil sale gameplay cuando vuelva recuerden que estamos haciendo los directos de Twitch casi todos los días twitch.tv barra el proyecto games, ahí hago todos los directos casi siempre me compré juegos en el viaje para hacer directos, así que estén atentos a su comentario me vuelta, perdón por el audio, el micrófono, no sé si esto está grabando bien, mal, perdón así que les dejo un abrazo normal a todos y nos vemos en los próximos videos, todos cortitos y otra